¡Mi gente! Cara a cara con retos extremos, cabrón Algo me dice que en este cara a cara Me van a joder un montón A ver la predicción Bueno, la predicción Uy, 63% dice que pierdo, eh Pero que está pasando Gente, 500 bits O 5 suscripciones Y tengo que hacer literalmente lo que digas Retos extremos No hay ningún juez que pueda equilibrar el reto No hay nada Yo tampoco puedo equilibrarlo Si dices que me quede quieto hasta que acabe la carrera Tengo que hacerlo, gente O puedes ayudarme también, de manera extrema Cuidado, amigo, que te caes ¡Ey! Gente, ese tío está más duro que la polla de un gorila, cabrón O sea, pero cómo hacen esas cosas la gente, de verdad I don't understand Yo no lo entiendo, cabrón Pon, pon Vale, primera posición, gente ¿Dónde debo estar? En la primera posición ¿Dónde están los ganadores, cabrón? En la primera posición Vale, me pongo aquí en medio Ahí está Aquí es donde debe estar toda la carrera, gente Porque soy un ganador, gente Entiéndanlo Soy un ganador, cabrón Soy un ganador Y no hay más nada que hablar, amigos Daniel, los gorileros de mide 5 centímetros Ya, pero La polla de un gorila, cabrón Es pequeña Pero tiene pinta de ser muy dura, bro Tiene pinta de ser como Como un hueso, ¿sabes? Vale Ah, gente Primera posición Estamos jugando increíble Ay, me cago en tu padre, coño ¿Cómo lo sabe? Porque cada vez que voy al zoológico, gente Yo me voy para el cuidador Y le digo Bro Me llevo todos los días soñando con ello Déjame cumplir mi sueño ¿Sabes? Siempre aprovecho, gente Cuando voy a un zoológico Me entro a la jaula y Pido perdón a todo mi público, la verdad O sea, no sé qué estoy diciendo A estas horas de la noche, gente Tened en cuenta que son las 5 y 28 de la mañana Yo estoy completamente loco ahora mismo, gente De verdad O sea, estoy completamente loco ahora mismo, gente O sea, de verdad ¿Qué? Vale, gente No hay retos, gente Cara a cara con retos extremos Pero no hay retos Vale Humilde Un cara a cara humilde, gente Un cara a cara humilde Vale Me voy a tirar por aquí Para evitar Algún tipo de confrontación La verdad Vale Me ha quedado la frase Muy policías en acción Te voy a mandar 5 subs Y te salves de la partida Irvinger, amigo Pusiste el único reto Que no estaba permitido Puedes poner lo que quieras Menos salirme de la partida, amigo Tiene que ser un reto en GTA Y obviamente no me puedo salir De la partida A ver Me puedes joder De muchas otras maneras Cuidado con el Irvinger, eh Cuidado con el Irvinger, gente Vale, fuera Bueno, no vamos mal Estamos jugando bien, eh Yo creo que esta la ganamos, eh Vale Izquierda A la derecha Eso Estamos haciendo increíble Dani, ¿qué comiste hoy? Pues hoy he comido Lo mismo de siempre, eh He comido acería, hueva, leña, croqueta Uy, la verdad es que me he hartado comer, gente Y ahora me comeré Después del directo Un bocadillo muy pequeñico Vaya De Jamón cocido Pequeñico, gente Pequeñico ¿A qué hora sale el sol allá? Mira, pues Ojo, mira, ¿qué le hago? Mira Ah, gente, no puedo llegar Tío, no puedo llegar con los pinchos Cabrón, no se puede, tío Hostia, casi se mete por ahí en medio, eh Nah, de verdad Fue una penetración fallida Lo cual hizo que me chocara, tío Increíble, eh Amanece En menos de una hora Ya está amaneciendo aquí, eh Me cago en mi padre, tío De verdad Me cago en mi padre Ah, gente, de verdad No puedo llegar, amigos Dani, ¿cuánto tiempo duerme? Pues ya dormí seis horas, tío Me llevo todo el día Ahora mismo estoy ocupado, gente Tengo Estoy haciendo muchas cosillas, de verdad Estoy ahora mismo más ocupado que nunca en mi vida Dame el culo, dame el culo, dame el culo Pero dame bien, bro Dame bien Dame con amor, coño Hostia, si me das, dame bien, bro ¿Pin, pin? Ah, gente, de verdad Qué asco la limusina, bro De verdad Ah, gente, de verdad Increíble, eh Increíble, bro ¿Cómo entraría? Un retito extremo De que todo el mundo me ayude, eh, gente Blanc, que literalmente Literalmente Todo el mundo O sea Me ayude Blanc Todos jueguen para ayudarme Hasta luego, amigo ¿Apostarías en el casino? No No Me gusta apostar O sea, yo que sé Está guay que te toque dinero Joder, bro Pero, no Me da miedo, la verdad El tema ese Me va bien la vida Como para ponerme a apostar un casino No me gusta Hostia, bro De verdad Gente, no puedo pasar De verdad No puedo pasar Es imposible Es imposible No se puede, bro Vale, calma Ah, Dios mío, tío Bueno, pues aquí estamos, gente ¿Qué tal vosotros? ¿Viendo qué? Usa el turbo Pero, ¿qué turbo, bro? El turbo de mi culo Me tiene un peo, cabrón ¿Qué turbo tiene la limusina? Usa el turbo de mi culo, ¿verdad? Uf Vale, se van a ir por la derecha, creo Madre mía, la que acabo de Gente, cómo acabo de esquivar A todo el mundo Así increíble Vale, me pongo primero de paliza ¿Qué? Gente, cómo he esquivado A todo el mundo Increíble No quise hacer metagaming Lo maté Como hubiera hecho con cualquier persona Aparte, la persona que manejaba el auto No me permitía Dar a los dos coches que había Vale, perfecto Faustino Dos cabits Para volver a jugar Ay, pensaba que era bicicleta Pensaba que era bicicleta Radijoel, lo jodes No, a mí lo va En Radijoel no me va a joder Porque ya está Está dormidito Es que hay que tener en cuenta Que es un pastor alemán Los perrillos deben dormir Bastantes horas al día Es que hay que tenerlo en cuenta Ya Radijoel está dormido Entonces voy a ganar la carrera Sin ningún tipo de problema Porque voy ganando de paliza Como podéis estar observando Y lastimosamente Pues voy a ganar, amigos Porque voy quedando de paliza 10 puntos de 24 Todos quietos Me lo dan ni deuda En el chat lo pone Si pudiera ser un planeta ¿Cuál sería? Eh, yo sería el planeta de... Mmm... Hostia, ¿qué planeta sería Si pudiera ser un planeta? ¡Eso, gente! ¡Aparentalmente! ¡Aparentalmente! ¡Por eso no me jodió! ¡Eso! Lo reto a chupar un limón O hacer 20 sentadillas de espalda A la cámara, literalmente Voy a utilizar a Bruno Como la típica piedra Que te encuentras por la calle La cogen y se la tiras a un niño Soy Pastor Holandes Quieto hasta que vayas octavo Menos mal que han anulado el reto, tío EnderGale Están anulados el retito, amigo Así son los cara a cara extremos, amigo El reto que entras anula Con el siguiente Menos mal Menos mal que el de Radiación Después, gente, de verdad No, pero bueno Por otro lugar Ese reto no vale Gente, retas En GTA V Tienen que ser retas En GTA V, amigo No es la vida real Oh, gente De verdad Oh, de verdad Estoy hasta feliz De quedarme octavo, gente Y no tener que ponerme en pompa No, pero igualmente lo vale Tenía que haberlo cambiado Bueno, amigos Radi Joel me dejó quieto Iba muy bien Iba ganando muy bien, amigo Estaba haciendo todo muy bonito Como para que fuera real Me tengo que quedar quieto Hasta que vaya octavo, gente Qué bien, ¿no? Radi ¿Te sientes bien? Radi ¿Te sientes bien? Endergel, sí El juez te lo cambia Pero solamente si es para ayudarme Te lo cambio Solamente si es para ayudarme Un reto para ayudarme, Endergel De hecho, solamente te lo cambio Si es un reto para dejar a todo el mundo quieto Y solamente yo me muevo Endergel, ¿te parece bien? ¿Te parece bien, Endergel? Todos quietos Y yo me muevo, cabrón Y eres el héroe de la partida Cabrón Endergel Eso Amigos Todos marcha atrás Durante un minuto Menos yo Venga, venga Venga, pastor holandés Venga, venga Tranquilito Tranquilito, mi perrito Gente Vale, vale Ay, ay, me han penetrado Mi bro Me siento cambro en anulo Y tú quieto un minuto Hasta un minutito diez Quietecitos Me cago en el pastor holandés De mierda este De verdad Madre mía, en serio Oye, Raddy Joder, una pregunta, bro ¿Tú por qué escribes En plan los retos En idioma Humano En plan en español En plan ¿No tendrías que escribir los retos En plan Guau, 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 guau Guau, 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 guau ¿No, cabrón? No, gente Ahora tengo que No, Raddy Bro Qué broma, bro Estoy bropeando Raddy Es que, Raddy Se me están durmiendo Es que a mí se me duermen las manos Si no toco el joystick Por favor, hazlo por mí Déjame moverme ¿Sabes, Raddy? Raddy Que si es que a mí se me duermen las manos Si no toco los joystick ¿Sabes? Por favor, Raddy Déjame moverme Que si no Toco el mando ¿Sabes? Me tienta mucho el agujero pequeño Ya, chiquiplay Es que son los más ricos Ahora te tiras al agua Un minuto Wuf, wuf Mira Al menos me sumerjo en el agua Radimierdas Al menos me sumerjo en el agua ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué te vacilo de eso? Porque tú al ser un perro No puedes Porque el perro automáticamente Es que el perro es tan inútil Que se pone a nadar En cuanto ve agua Se pone a mover las patas Yo al menos sé bucear Mira, mira, tontito Mira, mira, mira Como buceo Venga, Raddy Venga, Raddy Sí que me estás jodiendo el cara a cara Pero yo al menos sé bucear Venga, Raddy Venga, Raddy Mira como buceo Mira, mira, tontito Ah, de verdad Gente, por favor Gente Gente Ah Nah, tiene el monopolio Raddy Gente Nah, literalmente tiene el monopolio Gente No, no Tiene el fucking monopolio Este chaval, eh Tiene el fucking monopolio Gente EnderGale Intentó, cabrón Pero tiene el monopolio Cabrón Vale, ya está Ya puedo Jugar normal Nah, gente Voy antepenúltimo, cabrón Iba primero, bro Y el efecto Raddy Hizo que fuera antepenúltimo, tío Este tío me va a comer De verdad los huevos Cualquier día, eh Pero, ¿qué está pasando aquí? De verdad, amigos Hay muchas webs Muchos sitios Muchos números de teléfono En el cual os podéis contactar Para hacer orgías, cabrón No hay necesidad de hacerlo En la entrada del camino De un cara a cara, bro Vale, 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 vale Ay, Dios mío Ay, gente Me apesta la polla, tío De verdad Recomiendo alguna serie Te recomiendo la serie From Origen En español La vi hace poco Está buena Bueno, ya estoy viendo Una en Netflix nueva Que si me gusta Bueno, la empresa vendo La voy a decir Para que no me spoiléis Cuando la termine de ver Os la digo Si me gusta, ¿vale? De momento me está gustando mucho La verdad Ay, amigos Voy fatal, de verdad Ayuda, chicos Y con lo bien que iba yo Radio, bro Iba, joder, mierda Aplastada del suelo Uf, uf Uf, uf Todos quietos Hasta que vayas cuarto De A-H-I No te ayudo Ni te jodo más Uf, uf Gente Todos quietos Hasta que vaya cuarto Todos quietos Mi gente Hasta que vaya cuarto Rady se retira ¿Eh, gente? Rady se retira Aparentemente Nunca se sabe, ¿no? Rady se retira Hasta que vaya cuarto Rady quiere dejarme En una buena posición Cabrón Antes de irse ¿Sabes? Rady en el fondo Es buena persona ¿No? El único problema Es que lleva una correa Alrededor del cuerpo Alrededor del cuello Gente Él no lleva collar O sea Él no lleva collar Él lleva una correa Vale, decida posición Gente Decida posición Octava posición Vale Vale Ahí voy Ese no es el rally Que conozco Dice uno Bueno, pues ya Podéis mover, amigos Ya voy cuarto Lastimosamente Hostia La uva De paliza, ¿eh? Uf Me pica la barbilla Cabrón Vale Girito aquí Ahí está Vale Rampita Cuidado Nada Pero es que la uva Gente, tiren a la uva Gente, por favor Va Jueguen bien Coño Jueguen bien Es que siempre lo mismo, bro Gente, creo que Rady se ha ido Lo mismo Si alguien dice que todo el mundo quieto Gano el cara a cara, ¿eh? Gano el cara a cara Y me comen todo en la pinta Cabrón Lo mismo, gente Creo que Rady se ha ido, gente Ah, estaría viendo el directo Mientras comía pienso, gente Bueno, me encanta meterme con Rady, ¿eh? Es mi placer No, pero cuando termina de comer pienso ya, le entra sueño, ¿eh? Rady trabaja porque tiene una escuela de entrenamiento canino, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No, no, en serio Ahora hablando en serio Poca broma El tinglao que tiene que tener montado mi compa Rady, ¿eh? Rady, pero tú vives en Estados Unidos por ahí, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Una escuela de entrenamiento canino, bro Pero, o sea, adiestramiento, entiendo, ¿no? Ojo, voy a empezar a decir guau guau Hostia, es verdad, gente Le entreno los perros a artistas como arcángel Hostia, cabrón Claro, gente Claro, gente Rady pone 40.000 retos ¿Por qué? Pues porque ahora por la noche Le llega un WhatsApp Un audio Que le dice lo siguiente Eh, papi Ando con la Bugatti, cabrón Vente Tengo un reservado, cabrón En la discoteca, la ambebichito Vente para acá Andamos con Anuel y toda la vaina, cabrón ¿Sabes? Entonces Entonces, claro, cabrón Le va bien a Rady, cabrón Le va bien Bueno, a ver Por mucho que le entrenen El perro arcángel Es un paso a la mampana, ¿eh? Ah, gente Me metía con el entrenador de perro de arcángel Es que soy un desgraciado Bueno, gente Pero como puedo faltar el respeto al entrenador del perro de arcángel, gente Pero es que esto ya es lo que me faltaba, bro Pero esto ya es lo que me faltaba, mami Pero es que Esto es increíble, tío Esto es increíble O sea Llevo las últimas dos horas Me está jodiendo un tío Llamado Rady El cual Es el entrenador del perro de arcángel O sea De arcángel la marradilla Amigos O sea Es que no tiene sentido mi vida, cabrón No tiene sentido, cabrón Mi vida no tiene sentido La madre que me parece Vale, gente Tiren a lao Tiren a lao ¿Quién es el primero? Vale, está aquí, está aquí No, pero Sofía, por favor Sofía No tienes otro lugar donde meter el pincho, Sofía Tiene que ser donde todos hemos visto que ha sido, Sofía Sofía, por favor No, me respeto Doña Eso Vale, no veo No, 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 no De verdad, por favor Vale, el bolo me salva la vida La pelota, la pelota me la he salvado Vale, vale, perfecto Vale, gente Tercera posición Pin Vale, no veo a lao No veo a lao Hostia Vale, lo cojo, lo cojo ¡Oh! ¡No! Nada, lo que me faltaba ya a mí, tío Gente, esto es lo que me faltaba ya a mí Lo cojo a propósito Para esquivar a todo el mundo Y me choco con un tío en el cielo De verdad, amigos En serio Ah, de verdad, gente Ah, gente Radista potente, eh Radista Ah, buenardo El cabrón, eh Vaya muerte más lamentable Cuidado Cuidado Vale Gente, va a ganar Va a ganar De verdad Va a ganar lao, gente Va a ganar lao Y tampoco está tan lejos Ah, amigos De verdad Tengo ganas de llorar En serio Es que voy tercero, tío Tiene que estar en el último punto de control lao, eh Amigos, de verdad No me lo puedo creer Tiren a lao Y gente Vale, vale, vale Tiren a lao Y a lao Y son los primeros, gente Tirenlo lao y lao Y tiranlo, gente Vale Vale, viene lao Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, no, no Es el último vehículo, eh Es el último vehículo, gente No les puedo dejar pasar Literalmente no les puedo dejar pasar Son el último vehículo, eh Vale, vale Creo que les puedo joder la vida, eh Amigos, por favor Jódanle la vida a los primeros Va O sea, llevan ¿Te parece bonito, Macacedas? ¿Te parece bonito, Macacedas? Sí Soy operador táctico Ah, Ravi también es operador táctico Bueno, falta que diga que es astronauta También te digo, eh Ah, Ravi Lo mismo te entre de un perro Que te dispara un RPG a la cabeza ¿Sabes, gente? Cuidadito con Ravi ¡Te apetece! Vale, simplemente hay que tirar a los camiones Simplemente hay que tirar a los fucking camiones Ay, 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 ay Una ayudita, mi gente Una ayudita, mi gente Una recomendación Para que mi perro pare de morder y tirarse encima Le dice uno, tío Ay, de verdad Vale, calma Vale, si este llega, gana la carrera, amigo Espero que no se me escape, la verdad Vale, efectivamente no se me escapa Saludito, amigo Vale, calma, 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 coño Calma, calma, gente Lo estamos haciendo bien Pincho, por favor, revienten Ahí está, revienten a los que hay que reventar Por favor, revientenlo, revientenlo Jueguen bien, jueguen bien, jueguen bien Jueguen bien, amigos Jueguen bien, jueguen bien Pincho, Macaceda, revienta al camión Revienta al camión, revienta al camión Muy bien jugada, Macaceda Macaceda juega increíble Vale, dejo Macaceda adelante, gente Básicamente me sale rentable Básicamente me sale rentable Ahora llego yo, ahí está Reviento a este también Ahí está Hostia, que me lo llevo de regalo, ¿eh? Vale, vale, vale No acabo todavía 21 puntos de 24, gente Quedan 3 puntos de control Está la casa bien tensa, amigos No hay retos Voy tercero y estoy a punto de pillar al primero Vale, 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 vale Vale, 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 vale Nah, tío Dejaron pasar al primero Verá que este mejor Me pongo primero, ¿eh, cabrón? Me he puesto primero Gente, gente Lo puedo ganar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Daniel, apareciste en memes randoms ¿Qué es eso? Gente, estoy apareciendo en todos lados, tío Con lo del meme del apartment Parece que me he caído Lo que nadie sabe Es ganar, ¿eh? Todos te chocan un minuto Bueno, gente Tenéis que chocarme todos Qué bien, gente Qué bien Apareció Rady Justamente en el último momento Eh... Luciana Ah, vale, vale, claro Estaba preguntando ¿Qué cojones hace Luciana? Claro, es que Rady acaba de poner un maravilloso Fantástico red, ¿no? ¡Dame el culo bien! ¿Luciana? Vale, ha sido un poquito raro, gente La verdad Pero era que si me daba bien Andaba para adelante Y podía esquivar a todo el mundo Pero activamente no fue bien Muy segundo igualmente, ¿eh, gente? Un minutito, ¿eh, gente? ¡¿Qué, Sofía?! Bueno Quizás he celebrado antes de tiempo, amigos Ay, de verdad, amigos Vale Hasta el 22-20 Un minuto, ha dicho, ¿no? Vale, un minuto Gente, faltan 15 segundos Todos quietos menos Dani Todos quietos, todos quietos, gente Todos quietos Todos quietos ¡Todos quietos, coño! Gente, de verdad Me estáis tocando toda la polla, tío Todos quietos, tontos Todos quietos Ay, muy bien Muy bien Gente, la gano La gano La gano, gente Todo el mundo llamando a Rady Para que me joda Gente, que Rady ya se ha comido el pienso, cabrón Me está durmiendo la sienta Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron una alegada, ¿eh? Anulo Dani al agua hasta que pierdas Encima el timing de mierda, coño Al menos podría le pillarte Cabeza, en verdad que Retos extremos a 100 bits No, Lumi No se puede, amigo Lo tengo puesto de mínimo a 300 No se puede, Lumi Cambia de reto, Lumi Ayúdame, Lumi Lumi Un todos quietos, cabrón Ahora más que nunca, Lumi Todos quietos, cabrón Que faltan dos puntitos de control Un todos quietos, Lumi Te parece bien Y yo ando Todos quietos, menos Dani No hace falta, Lumi Todos quietos, gente Dani, ¿estás hablándote con alguna chica para estar en algo? Sí, Chicho Casualmente tu madre Anulo Dani al agua hasta que pierdas Lumi Lumi Te parece bien, cabrón Todos quietos Yo solamente corro Lumi Lumi Todos quietos, gente Todos quietos Lumi le parece bien Todos quietos, gente Todos quietos, gente Todos quietos Hasta que vaya yo en primer lugar, amigos Todos quietos, gente Todos quietos, gente ¿Qué pasó, Rady? ¿Qué pasó, cabrón? Se le están echando encima, Rady Al final voy a ganar, Rady Guau, guau, guau El niño El niño se gane, bro Es para cogerle Y meterle cuatro puñetazos en la cabeza Y decirle, despierta Anulo Pug Dani al agua hasta que pierdas Ay, de verdad, gente El timing siempre, cabrón Ay, de verdad, gente En serio De ver Nah, gente De verdad Se van Quedan muy poquitos puntos Amigos, amigos, amigos De verdad No me lo puedo creer No, no Vale, va para allá Vale, el primero va para allá Con el pincho Tiene que ir y volver Aún hay tiempo, eh Aún hay tiempo, gente Gente, pero que me está llamando Cachorro en inglés Rady, de verdad Rady Pero que haces llamándome Cachorro en inglés, cabrón Ah, gente Es que, de verdad No me dicen ni cachorro en español Me llama Pug, cabrón O sea, me llama Pug, cabrón Me llama Pug Que cambia el lau poruda ahí Y significa cerdo, bro Gente, por favor Choquen a los primeros, por favor Es lo único que pido Es lo único que pido, gente Es lo único que pido Es lo único que pido, gente Ay, Dios mío, de verdad Vale, viene por ahí Viene por ahí el primero, gente Gente, ayuda No puedo parar De tirar para el agua, gente Dami, te vas a jugar Pues un agujerito sorpresa Pero el agujerito es el de tu mano Todos quietos, menos Daniel Cara neutral Todos quietos, gente Todos quietos, mi gente Todos quietos, mi gente Ahí está Todos quietos Venga, Rady Calmadito, Rady Venga, Rady Que te están acariciando un poquito Venga, Rady Que te están acariciando Quietos, de verdad La hierba En el tenis No me gusta En otros lugares la hierba Anulo al agua Hasta que pierdas Pug Pero de verdad, Rady Que me huele bien el soba Que no me hace falta ducharme tanto Pero que ahora me... Gente, me ha llamado Pug Gente, el pastor alemán este de mierda Me ha llamado Pug, gente De verdad Me ha llamado Pug El pastor alemán este de mierda Que me lleva jodiendo Toda la noche, cabrón Amigos, de verdad Por favor Gente, tiren al menos a A LST Guian Por favor Con los pinchos Por favor, gente De verdad, amigos De verdad Amigos Tiren al primero Gente, ayuda Por Dios Nah, estoy en la verga Estoy en la verga, cabrón Estoy en la verga, gente Va, Rady, cabrón Un final feliz Rady, cabrón Uno al menos, cabrón Un tobos quieto, bro Un tobos quieto, bro Que te sube la polla, Rady Rady Un tobos quieto, cabrón Los perros son buenos En el fondo, cabrón Los perros son buenos Mira, no te vas a venir a la pelota Te sigo llamando perro Pero cabrón, los perros son buenos Rady Los perros son buenos Un tobos quieto, cabrón Y gano la carrera, cabrón Dany Pig Ay, amigos De verdad Me huele la boca a sal Ya, me huele a agua, tío Ay, amigos Nada, por favor, gente Chocan Cabeza 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 Anulo Final feliz Todos quietos Hasta que vayas Adelante un punto Ya no sirve para nada Ni mierdas Ya no sirve para nada Bro El reto justo Cuando el primero Entra en la meta Tengo gana De arrancarme Los testículos Tengo dos ¡Gracias!